¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la meta y te la volaría De noche, de día, de noche, de día You don't want to fly away, I feel why you can't sleep by the train A kilómetros estamos conectando, y me prendes aunque no me estés tocando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la meta y te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see it right through you I can read your mind, I can read your mind, what you wanna do It's freaking out when you can see it too I can read your mind, I can read your mind You know I'm just a fly away, I feel why you can't sleep by the train A kilómetros estamos conectando, y me prendes aunque no me estés tocando You know I'm not allowed to say, all these voices in the background of my body Me dices todo lo que estás pensando, no me imagino lo que ya estás imaginando ¿Qué no te diría? ¿Qué te podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la meta y te la volaría De noche, de día, de noche, de día De noche, de día, de día, de noche, de día De noche, de día, de noche, de día You know that I can see it right through you No, 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 no. Gracias.